Correspondió a llegar a la final y bueno, es lo que hicimos, lo que logramos y tuvimos una preparación un poco más intensiva con concentraciones quincionales y que ahora las vamos a continuar y ya estamos avanzando a partir de hoy y después de hoy volvemos a concentrar, además cuatro veces por semana en los lugares de residencia y tantos trabajos, de manera que estamos tratando de sumar horas de entrenamiento para poder llegar bien a un mundial que hace 24 años que a partir de hoy no iba a un mundial, ya que a nosotros el mundial lo hacemos una experiencia nueva, no vamos con grandes pretensiones porque sabemos que hay algunas diferencias, por ejemplo, muy poderosas, pero tenemos la idea de poder estar entre los ocho primeros, ese en principio sería el objetivo primario. Le cortó mucho además la lista de los dos, ¿cómo fue el tema de la elección? La elección se hace en base a las categorías, o sea, tenés que tener siempre 14 puntos en cancha, nosotros tenemos tres jugadores que están jugando en el exterior, que son un poco la columna nacional del equipo, y bueno, y a los que fuimos a Colombia tuvimos que hacer un cambio y vamos a hacer otros cambios más para ir al mundial, pensamos que le tenemos que dar experiencia a este grupo de 18 o 20 jugadores, le tenemos que dar la experiencia de todos los torneos, y eso es lo que estamos intentando, es decir, manejar ocho o nueve lugares y después dos o tres o cuatro que se vayan llevando a medida que van pasando los diferentes torneos para que todos puedan tener la posibilidad de vivenciar esta experiencia de jugar. ¿Tiene la posibilidad de tener el recambio del equipo? ¿Está pensando más adelante que hay el equipo que está ahí viendo? ¿En otros lados se maneja siempre con los mismos 15, 18, 20, 100? ¿O combina, digamos, a qué artístico nuevo se puede sumar para el futuro? El básquet de Argentina tiene tres divisiones, la tercera, la segunda y la primera división, nosotros tenemos una lista de 28 jugadores en edades sub-23 y sub-21, y la planificación está orientada para que antes de fin de año podamos empezar a trabajar con ese grupo. Porque tengo que explicarte lo que decimos casi siempre, que como esto la discapacidad no es cronológica, entonces nosotros no somos como los clubes o las elecciones comunes que lleva el de 20 y tenemos el de 19, nosotros tenemos distintos saltos etarios, que por ejemplo tenemos el de 21 y después viene el de 16. Sabemos que este grupo que es de 22 jugadores es lo mejor que hay en el país, no queda nadie afuera en los 22. Podemos incorporar tres o cuatro sub-21 que están pintando bien, pero todavía les falta la experiencia necesaria como para estar en este nivel, sobre todo en estos torneos tan importantes. Porque si los juegos de sur no hubieran sido planificatorios para Canadá, la idea era llevar un equipo nuevo que nos defiende del torneo. Estamos continuamente yendo a torneos que son planificatorios para otro torneo y tenemos equipo lo mejor. Y después no es que nosotros dejamos a nadie afuera, el jugador solo se deja afuera. Es decir, nosotros observamos quién está en mejor condición y subjetivamente podemos equivocarnos, pero no es que dejamos a nadie afuera. El jugador solo, cuando no cumple con su plan de trabajo, cuando digamos se acostumbra y piensa que no va a ser nunca relevado y ya se queda en un pico de rendimiento y no trata de forzarse más, solo el jugador se va afuera. Eso es lo que te quería decir. Domingo, ¿qué apoyo tiene la Federación? ¿Un apoyo físico, económico, moral? ¿Tiene un apoyo de la Federación Argentina? Sí. ¿Qué es lo que les da? La Federación Argentina gestiona los viajes, gestiona las becas, nosotros el plantel, la mayoría, el 85% del plantel está becado. Hay dos tipos de becas, una beca la da Secretaría de Deportes y otra beca la da El Enar. El Enar hace cuatro años que se incorporó a esto de las becas para discapacitados y los jugadores están percibiendo mensualmente un monto bastante apreciable como para poder dedicarse a esto y la Federación nos ayuda con lo poco que tiene también porque el deporte discapacitado no está tan reconocido en el país. Tenemos todo en la misma, nos cuesta que alguien nos venga a esponsorizar con la camiseta. Imaginar que no tenemos esponsor porque los partidos nuestros no son al estadio cubierto. Entonces nosotros no podemos ser esponsorizados como el equipo de convencionales de base, de handball, de atletismo, de fútbol. Nosotros tenemos que conseguir a veces los jugadores o la gente de la Federación, de la Federación, la esponsorización. Todo se hace al pulmón, pero tenemos los esponsorizados. Antes que nada siempre primero agradecer a toda la población de doctora que desde hace años nos vienen apoyando. Uno de los tantos que en su granito bandera han logrado que nosotros estemos en este momento pasando por una linda etapa. Y bueno, la verdad es que ahora empezamos la etapa preolímpica. Para muchos ya el último camino que nos queda, ya que nosotros teníamos dos objetivos, el mundial y el paralímpico. El mundial ya está, ya está, digamos, logrado. Y ahora empezamos la etapa paralímpica. Y como decía, para muchos ya el último tren que nos queda y vamos por buen camino. Logramos la legislación para el preolímpico. Así que a partir de ahora, con el apoyo de todos, vamos a tratar de poner la buena brutal para lograr lo que nos falta hace mucho tiempo que es estar en el Parolímpico. La verdad que el festejo fue adentro de la cancha porque le ganamos a Brasil. Vos sabés lo que nos venimos y así que veníamos, venimos bien contra Brasil, porque siempre Brasil siempre nos estuvo festejando en la cara. Muchos años que nos vienen festejando mal en la cara. Y ahora nos festejamos nosotros ahí en la cara. Calculá que lo que fue esa emoción. Será por generaciones. O sea, hay generaciones, por ejemplo, la de la ECA del 70 de Argentina, no todo. Las mujeres trajeron campeón olímpico, los varones ganaron mundial, los panamericanos. La ECA del Vázquez y la Rueda del 70 de Argentina fue la más prolífica. Después, lógicamente, las generaciones van pasando y a veces no están todos los medios para trabajar en los clubes como corresponde, porque los clubes hacen un esfuerzo enorme y viven de prestado. Van a una cancha y a lo mejor en vez de entrar a las 9, entran a las 12 de la noche. Eso va deteriorando la asistencia, la gente va perdiendo el interés porque no hay lugar propio. Hay dos o tres instituciones en el país de las 32 que hay que pueden tener una cancha propia. El resto no la tienen. Siempre vivimos de prestado. Entonces, todo eso suma como para que no se pueda dar un trabajo coherente. Y bueno, esto suma el trabajo. Eso es lo que pasa. El torneo está dividido en tres divisiones. Segunda y tercera, con ascensos y descensos, con sistema de jugar en primera división por puntos a dos ruedas todos contra todos, manteniendo cada uno en su posición de locales de visitante. Es un torneo comploso, como viene aquí a jugar a Gallegos, no cuesta barato. Ir a jugar a Río Negro tampoco. Pero bueno, todos los equipos lo hacen, hacen un gran sacrificio y ya también vienen por acá. Sí. De manera que el torneo tiene un nivel bastante aceptable. Yo no sé, nosotros hemos ido en el 2004 a Brasil y tuvimos opción de jugar contra la selección y contra equipos del torneo local. Y Brasil, evidentemente, tiene un movimiento un poco más amplio. Por la relación directa con la población. Pero no sé si el torneo no es importante. Creo que el nuestro puede ser el más importante ciudadano. Bueno, quiero agradecer, me toca a mí agradecerles a ustedes, como de costumbre venimos acá. Ya hace tantos años que venimos acá, es que es medio reiterativo. No voy a nombrar de a uno porque me voy a olvidar, pero bueno, quien nos cocina, don Raúl, todas las parafernalias que hacen para donarnos víveres, aquí podemos estar acá, facilitándonos el alojamiento y los clubes que nos facilitan los estadios y la paciencia que tienen los profesores que a veces los sacamos de los horarios normales a ellos. Porque los sábados y domingos sabemos que cuando empiezan los torneos los clubes están ocupados en todo el país. Así que, agradecer la gentileza de ustedes y, bueno, muy amables por todos. Gracias. Se viene el mundial y no sabemos ni con qué ropa vamos, si vamos de traje, pantalón corto, uno jota, sandalias. Así que, a todas las empresas que se quieran acercar, que avisen al canal. Son 12 busines y 24 camisetas. Así que, no, no, en serio, parece, hasta da vergüenza a veces decirlo, pero no por un tema de la federación, porque la federación paga la inscripción al torneo y todo eso. Pero, realmente, el tema de ropa para la delegación estamos complicados. Así que, nada, si se quiere acercarse, la bienvenida. De que, al final, se va a llegar acá en Totora, por lo que significó para nosotros el ejemplo de vida que nos dan ustedes, de lucha, de esfuerzo, y creo que eso es fundamental. La gente joven, nosotros como funcionarios y todo, agradecerle a ustedes por el ejemplo de vida que nos dan. Como dice Amán, todo el esfuerzo y todo lo que tienen que pelear para poder lograr las cosas. Y, bueno, nuestro gran hilo de arena que hoy aportamos y lo que podamos seguir haciendo en lo personal o desde el lugar que nos topa cumplir en el lugar. Pero, sobre todo, agradecerle a ustedes por el gran ejemplo de vida y de lucha que nos dan nosotros, porque lo tenemos acá, cara a cara, y tenemos la suerte que los podemos ver cada 15 días. Pero, para la gente que por ahí no tiene todo el conocimiento del esfuerzo mundial, así que agradecerle a ustedes por el ejemplo de vida que nos dan.